Estas son las rápidas de la semana de Club Santos. Santos Laguna aseguró su lugar en el repechaje de la apertura 2021 luego de que venciera el pasado jueves al equipo de Pumas 3-0. Un doblete de Diego Valdés y un tanto de Omar Campos le permitieron al equipo de Almada meterse de lleno a la pelea para la liguilla. ¡Vamos con todo equipo! En una noche histórica para Santos Laguna Femenil, las guerreras consiguieron por primera vez su pase a la liguilla luego de derrotar 3-1 al Atlético de San Luis. Las albiverdes aún están en la pelea directa por los primeros puestos del torneo. El primer objetivo se logró. ¡Es momento de seguir haciendo cosas grandes! Y ahora es turno de hablar de nuestra cantera guerrera. Con la Sub-20 ya clasificada y con el liderato asegurado desde hace algunas semanas, el turno podría llegar para la Sub-18, quienes mañana se disputan uno de los últimos pases a la fiesta grande de dicha categoría. En cuanto a nuestros cumpleaños guerreros, el pasado 3 de noviembre fue turno de apagar las velas para dos íconos santistas. ¡Matías Bozo!